Hola a todos, yo soy Gael y ella es mi hermana Ana, somos los hijos de Ana Show y el motivo de este video es para pedir disculpas, ya que hace un tiempo hicimos una serie de videos en la que acusamos al comediante Alan Saldaña de hacer mal uso de la página y las cuentas de mi mamá Dicho video se viralizó, bueno varios videos se viralizaron y recibimos el apoyo de muchos de ustedes Ahora queremos ofrecerle una más sincera disculpa al comediante Alan, el comediante señor Alan Saldaña ya que no sabíamos en ese entonces que estábamos cometiendo un grave error Sí, el proceso que estábamos enfrentando en ese tiempo por la situación de mi madre, la enfermedad y todo eso nos puso en una situación muy vulnerable y hubo personas que se nos acercaron a ofrecernos su apoyo y pues de forma desafortunada nos hicieron creer y ponernos del otro lado y pensar que Alan estaba aprovechándose del trabajo de mi madre Malamente nunca nos pusimos a cuestionarnos la versión de nuestros en ese entonces, ¿se podría decir representantes? Sí El día de hoy, al fin pues nos pusimos en práctica y hicimos lo que debimos de haber hecho hace mucho tiempo que era hablar con Alan Saldaña de forma directa Pudimos hablar con él y aclarar todas nuestras dudas que tuvimos con él Pudimos disculparnos y pudimos aclarar también lo que haya pasado con mi madre y él Ya de forma pues más clara, ¿no? Hoy en día tenemos paz y estamos muy contentos Lo más importante es que tenemos a nuestra mamá con salud, con ganas de vivir y ser mejores y siempre salir adelante Y queremos agradecerles por todo el apoyo que nos dieron, por la mano que nos echaron cuando más lo necesitábamos Vamos a estar eternamente agradecidos Muchas gracias Muchas gracias